Una gran victoria, un gran esfuerzo que se hizo, por lo mientras vamos a descansar, no sabemos qué viene, vamos a descansar, vamos a disfrutar, a festejar el triunfo con la familia, con toda mi gente allá en México y la verdad que ahorita no estamos pensando qué es lo que viene. Yo he puesto esta lucha como una de mis mejores victorias, absolutamente, y también ahora mismo, en mi futuro, no sé qué viene, pero sé que voy a descansar, voy a celebrar con mi familia, con mis amigos en México, y ahora mismo estoy pensando en la celebración, más que lo que voy a hacer en la lucha siguiente.